Y ahora continuamos en Por Humor en Perú Y nuestro programa se viste de gala Hace poco, nuestro invitado estuvo pasando por un mal momento de salud Pero gracias a Dios, podemos ahora sonreír y estar felices porque nuevamente está en los escenarios El señor del bolero, señoras y señores, por otro es un honor Que una de sus nuevas intervenciones en la pantalla chica sea en nuestro programa Fuerte el aplauso para recibir al señor Pedrito Otidiano Muchísimas gracias Maestro de maestros No hay otro y no nacerá tampoco Con segunda Agradezco por la invitación por Humor a Perú Maestro Edicen Soñando a cada instante con la luz de tu presencia Llamándote en mis noches y llorando como un niño Tú sabes que mi culpa fue adorarte como un necio Si es cierto Si es cierto como dicen que el pecado es presión Que cada estoy pagando por quererte A dicha vida Yo creo Por favor, el señor Por favor, bajen la música Me parece que no es el momento ¿No? Cuando estamos rindiéndole un homenaje a don Pedrito Tiniano Maestro de maestros, el señor del bolero Te agradezco, Alfredo De verdad, te agradezco mucho Porque este bonito reconocimiento El bonito reconocimiento Que me va a hacer Señor, disculpe que lo interrumpa ¿Qué ocurre ya, señor? Yo respeto la edad Yo me imagino que usted ha cantado las canciones de Pedrito Tiniano Lo admira Pero no se puede estar metiendo, maestro Si la gente lo ha dejado entrar Lo que pasa es que este señor Yo lo he visto como En la época de Augusto Ferrando Ya El señor ha concursado como 300 veces Ya Imitándome, queriéndome quitar el trabajo Pero Ah, lo viene persiguiendo tiempo Me persigue Pero lo sabe que yo tengo 80 vidas más que el gato Bueno, se lo acaba de mostrar, maestro Caramba Estánándose nuevamente Están dando los escenarios Ha estado rezando Pero ya me recuperé, se fregó Perdón, señor ¿Podría, por favor? Bueno, yo siempre lo he invitado a él No, le pido de verdad Lo reconoce Lo reconoce Lo reconoce Que me he invitado todavía Señor Con todo el respeto que se merece ¿Podría, por favor? Claro No, déjalo, déjalo Muchacho es bueno No, pero aunque a esto lo viene El muchacho El muchacho no es malo Ya Él, su corazón muy noble Es muy noble Porque Pedrito Tiniano No odia Pedrito Tiniano Quiere a todos sus compañeros Entonces Hay un bonito cariño Entonces vamos a cantar Y dice Vamos, muchacho Ven Ven Que aunque yo no pueda Ni mirar de tus ojos Ni besar de tu boca Tú Me darás consuelo A este amor tan ciego Como lo es Mi amor Bueno, Armando No, no me dejes sol Mira que me muero Si no estoy contigo No, 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 no No me desampares Hoy que necesito mucho más Gris Que ni Maestro Yo creo que en realidad Me he quedado en gracia Lo hace bien Pero yo quiero decirte una cosa Dígame decir que yo soy un periodista y también maestro de canto he escrito unos métodos para importación de voz y he escrito este libro que lo tengo solamente, no lo venden el libro porque no me lo piratean estos sinvergüenzas lo tengo insinu tengo 800 páginas 1.600 800 hojas 1.600 páginas y 5.500 capítulos de Pedrito Tiniano la vida de todos los artistas todas las historias, los cantantes con canciones y chistes, porque a mi me gusta contar chistes y ahora comience yo lo invito yo cuento unos chistes que me he aprendido de él también yo me he aprendido chistes de él a ver por ejemplo un borrachito que va en un micro y frente a él había una señora como de 20 años estaba bien despachada estaba con su bebito sacó el tetero para después de amontar al ver y entonces el borrachito la miraba y la miraba el borrachito y se le acercó y le dice señora usted no me va a creer pero su bebito me acaba de invitar a tomar desayuno música maestro oh